Lamentablemente con Moreira. ¿Qué es lo que pasó en este momento? ¿Qué es lo que pudo advertir? Obviamente un cruce importante. Gente que se conocía, recordemos que Moreira es el único del expediente, de los 10 detenidos implicados, ahora 7, que dice haber conocido. Vincula, no solamente podía conocer a Rodríguez, sino también a Candela. Dice que estamos casi en el final de la investigación, falta la persona de confianza de Candela que la acercó hasta a sus captores, falta quien limpió el cuerpo, esto es lo que está faltando. Hay cuestiones que ya están aclaradas. Hasta el mismo Moreira, discúlpeme, pudo haber sido la persona que abordó a Candela. Porque Candelita evidentemente era una criatura con mucha memoria, muy precoz y sobre todo muy educada. Así que tranquilamente hasta Rodríguez pudo haber abordado a la gorra. Si a entender jurídico, igualmente, ¿faltan detenidos? Yo creo que faltan dos o tres temitas por definir y que seguramente pueden llegar a generar algún tipo de detención. Pero bueno, con lo hecho hasta acá, más que conformes y de alguna manera es una forma de contención a la familia, darle una respuesta clara respecto de quiénes son los verdaderos asesinos de Candela. ¿La bolara está actuando bien? Sí, sí, sí. La investigación ha sido seria, pareja. Ha crecido a pasos realmente agigantados, sobre todo en este último tiempo. Pero bueno, son etapas de definiciones, tienen que ver con los tiempos procesales. María Belén, los estudios de 5 años, lo está escuchando. Ah, gracias. ¿Qué tal, doctor Fernando Burlando? Buenas tardes. Lo noto muy optimista, ¿no es cierto?, con la investigación y que pareciese que pronto se va a esclarecer todo, por lo menos eso desprendo de sus palabras, ¿no? No tengo ningún tipo de duda. Estamos muy cerca y falta muy poco como para bajar los brazos. Sí. Tanto la fiscalía como nosotros estamos tratando de aportar todo lo que esté a nuestro alcance para definirla y para terminar con algo que es importante para, no solamente para la familia, sino para la sociedad. Sí. Más allá de que Rodríguez haya apuntado a Moreira, ya en el principio de la investigación, cuando se le pidió algunos nombres, ¿no es cierto?, que dijo que había recibido algunas amenazas y directamente lo nombró a Moreira. Candela, ¿cómo lo conocía a Moreira? Por otra parte, también entiendo que sería el que la habría entregado. O sea, el primer contacto que habría tenido Candela habría sido con este sujeto. No escucho muy bien. El primer contacto tiene que ver con, precisamente con Moreira. Esto que nos decía antes de la intervención de María Belén, ¿existe la posibilidad de que Moreira haya sido quien abordó a Candela? Hasta incluso, de todas maneras, en el día de la fecha concurrieron cinco testigos muy importantes que hicieron apreciaciones no solamente respecto de Moreira, sino de algún otro personaje más que también pudo haber abordado a Candela, que también la criatura la pudo haber conocido como amigo, conocido de su papá y que frente al llamado hubiese accedido, no sé, hasta incluso a subir a un vehículo para ser trasladada a otro sitio. ¿Esa persona está detenida, doctor Burlando, o se conoce su identidad y va a ser buscada en base a la investigación? Bueno, hay una persona que se conoce el nombre, se está investigando y se aportaron dos nombres importantes más en el día de la fecha. Sí. Cuando se secuestró a Candela, ¿ya se conocía el final que iba a padecer esta chiquita de apenas 11 años? Yo recién referí que el final podía ser una alternativa, o sea, el asesinato era una alternativa. Tal vez no era el objetivo inicial, pero era una alternativa a asesinar a Candela. Sí. Todas estas personas, digamos, que están detenidas, ¿son parte de una banda? ¿Se las puede también juzgar por supuesta asociación ilícita? No sé si una asociación ilícita. Evidentemente son una banda que han operado para cometer este hecho puntual, cada uno tenía una actividad determinada, y bueno, la ejecutaron dentro de lo que es el obrar delictivo, diría, si el objetivo en algún momento fue el asesinato, a la perfección. Fácil establecer qué rol cumplió cada uno. De todas maneras, digamos, usted ya está apuntando a un supuesto autor intelectual y a otro que sería el autor material, aquel que habría estrangulado manualmente a Candela y habría terminado con la vida de ella. Tiene el rol de cada uno, ¿no es cierto?, de la banda. No, no, los roles están clarísimos. Están todos establecidos. Están todos establecidos, cada uno tuvo un rol determinado. Los roles incluso están acreditados a través de otro tipo de prueba que tiene que ver con pruebas científicas, no solamente testimonial. Se van a sorprender, decía hace instantes, cuando tomemos conocimiento de la brutalidad y de las maniobras que ejecutaron previos a arrojar el cuerpito de Candela al lado de la autopista, pero está todo clarísimo, clarísimo. Usted apunta, y no sé si usted me puede responder esto, ¿no es cierto?, si Hugo Barmúdez, que fue apuntado, ¿no es cierto?, como supuesto autor material del asesinato de Candela, es también a quien usted apunta. Sí, no hay ningún tipo de duda de la autoría material, ningún tipo de duda, incluso, les reitero, se van a sorprender porque gracias a un trabajo muy prolijo de la fiscalía, se logró incautar un elemento que es de fundamental importancia y que tiene que ver precisamente con esa autoría material. Sí, ¿de eso cuándo se va a saber, doctor, burlando? Porque parece que todo se ha acelerado desde la semana pasada. Por suerte, pero a la brevedad, yo creo que en menos de cuestión de días para que se le resuelva la situación procesal a todos los imputados, desde nuestro punto de vista hay sobrados elementos como para que todos sean procesados y se les dicte una prisión preventiva, obviamente hay que ver qué opina la fiscalía y el juez de garantías, pero bueno, me parece que estamos más que conformes porque se han conocido situaciones de este caso que realmente tal vez ni nosotros sospechamos que se podían conocer. Sí, doctor.